Escuchando Jaslechowski y leyendo a Chalbukowski Voy viajando en patineta imitando a Kiputowski Aventurero del cuaderno en el verano y en infierno Prefiero primavera y el otoño el intermedio El promedio de mis notas no me dio para la U Recurre a esa puta prueba que se llama PCU Clasifica tu intelecto por escrito inaptitud Pero no me echa a morir, me quedaba juventud Trabajé por este sueño, el de ser profesional Yo no sé si fue por mí o mi familia literal Mi padre me ayudó en el primer y último año Financiando los estudios de esta veja del rebaño El segundo y el tercero fue con crédito a pal Que me tienen endeudado hasta el espacio sideral Diez años voy pagando, son cien y veinte meses Repitiendo cada mes estos pagos e intereses Soy esclavo del sistema, aunque no quieras el problema Me desahogo en rap, escribiendo todos estos temas El instituto Ayer, el que me entregó mi título Luchar por un cartón, ya le encuentro hasta ridículo No me importa, da lo mismo, ya pasé todo ese capítulo Lo que rescato ahí, lo que aprendí, lo que viví Las amistades que se hicieron y todavía están aquí Los disfruto, soy la clore de todo el tiempo de estudio A veces odio a los humanos, pero no todo es un repudio Yo, pero no todo es un repudio Un poco de mi historia es lo que mezclo El estudio, el trabajo y me recuesto Soy esclavo del sistema siendo honesto Pero el rap me motiva si contesto Un poco de mi historia es lo que mezclo El estudio, el trabajo y me recuesto Soy esclavo del sistema siendo honesto Pero el rap me motiva si contesto Terminé toda mi carrera, soy ingeniero informático Me fui a probar suerte en este Chile burocrático Val por la ciudad que me acogió en esta aventura Caminando por las calles con mi rap y mi escritura Pasaba por empresas, dejando mi currículum Pustulaba en internet por BNA y también Laborum En muchas me dijeron, tú no tienes experiencia Se egresé hace un par de meses por la chucha Más paciencia, esperando solo una oportunidad Que llegué con viña del mar en la avenida Libertad Contratado para soporte, para un punto de venta Trabajando por el mínimo y pagando todas las cuentas Que la riendo, luz y agua, la comida y los pasajes Con Cuea me alcanzaba, Panacagua un viaje Pero siempre sonriéndole a la vida y muy feliz Tengo muy buenos recuerdos, fortaleciero mi raíz Buen carrete con amigos, también mucho de playa Mi polo la puede dar fe de como saltamos la valla Me traje a mi mascota que botaron de algún cerro Hablo el Pinky, mi amigo, mi perro Un poco de mi historia es lo que mezclo El estudio, el trabajo y me recuesto Soy esclavo del sistema siendo honesto Pero el rap me motiva si contesto Un poco de mi historia es lo que mezclo El estudio, el trabajo y me recuesto Soy esclavo del sistema siendo honesto Pero el rap me motiva si contesto Así contesto Lucil beat y ragamán en el beat Una mezcla de sonidos Pa' que suene así Yeah Cypher number one Alba Alba Gracias por ver el video.